Este bien en la Defensoría Penal Pública de Magallanes hizo un balance de medio año, en donde destacaron diversas cifras. Por ejemplo, se focalizan las personas que solicitan defensa con un 81,32% que son hombres y un 18,68% que son mujeres. Tenemos alrededor de, pensamos que vamos a llegar alrededor de las 3.600 causas de ingresos en la Defensoría Penal Pública en forma global de todo el tipo de ingresos que tenemos. No así las causas ingresadas en responsabilidad penal adolescente, que como ustedes pudieron observar, han disminuido notoriamente a partir del año 2020 en adelante. Se han bajado, tuvimos un alza a partir de la pandemia, lo que era comprensible, toda vez que los menores evidentemente no respetaban tanto la normativa de no poder salir del domicilio. También la Defensoría Regional, respaldada por las cifras, también habló acerca de los extranjeros que han solicitado defensa respecto a los nacionales y es una baja proporción, solo un 7%. Hay 108 personas ingresadas a la Defensoría Penal Pública de carácter extranjero, es decir, son personas de otras nacionalidades, entre los cuales encontramos de todas las nacionalidades en el mundo, digamos, desde colombianos, ciudadanos chinos, indonesios, etc. No hay un solo país que aporte al ingreso de extranjeros a nuestro sistema. La ley de tránsito es el gran dolor de cabeza en la región, que abulta gran parte de las causas que se transmitan en tribunales. Bueno, los delitos que más se cometen en la región, de acuerdo a nuestras estadísticas, son los delitos asociados a la ley de tránsito. ¿A qué me refiero con los delitos asociados a la ley de tránsito? Los delitos relativos a las conducciones en estado de abridad, conducciones bajo la influencia del alcohol, etc. Esos son los delitos de conducción sin licencia. Y muchas veces están asociados unos con otros, es decir, personas que conducen en estado de abridad o sin licencia de vida, pero también en forma conjunta cometen estos dos ilícitos en concreto, digamos. Un balance que desmitifica algunas cifras en la temperatura ambiente acerca de los delitos ocurridos en Magallanes. Y se anunció a Rodrigo Lillo como el nuevo jefe de la unidad de estudios de la Defensoría, y a Rigoberto Marín como el nuevo defensor público de Natales.